Listo, ahora sí. Vamos a comenzar entonces con esta nueva semana y el día de hoy pues vamos a hacer lo que se llama adverbios de grado. Ahí tenemos a los adverbios de grado. Es algo bastante similar a lo que ya hemos visto, lo veníamos diciendo, en algún tipo de adverbio como el adverbio de frecuencia. Si bien es cierto, la adverbio de frecuencia nos decía con qué frecuencia se lleva a cabo la acción del verbo, desde siempre, que es todas las veces, hasta nunca, que es ninguna vez, pasando por a veces, casi nunca, etc. Y eso nos va diciendo con qué frecuencia se va llevando la acción del verbo. Esos son los adverbios de frecuencia. Si yo digo yo siempre voy a la iglesia, pues queda decir todas las veces, el 100%. Pero si yo digo yo usualmente voy a la iglesia, entonces ya la cantidad de veces, o sea, la frecuencia de veces con que la acción del verbo se está llevando a cabo, pues ya va bajando y así sucesivamente hasta que llegue a cero. Pues bien, los adverbios de grado son algo parecido, pero ya no miden la frecuencia de la acción del verbo, sino más bien miden la intensidad, la fuerza, la intensidad, ya sea más débil o ya sea menos débil con respecto al verbo. Ese verbo con qué intensidad, ya, pero como ustedes saben que los adverbios de grado no solamente afectan, perdón, los adverbios no solamente afectan a un verbo, sino también a otro adverbio y a un adjetivo, pues también con qué grado y con qué intensidad se está llevando a cabo ese adjetivo o adverbio, ya. Entonces, no olvidemos, el adverbio modifica a verbos, principalmente esa es su función, pero también algunas oportunidades a un adjetivo o un adverbio también como él, ¿no? Entonces, ese grado de intensidad es aquel que está descrito en estos adverbios de grado. Dice, Estos adverbios nos dicen la fuerza o intensidad de algo que sucede, ¿bien? Many adverbs are gradable, that is, we can intensify them. Muchos adverbios son gradables, esto es, podemos nosotros intensificarlos. Básicamente, ellos contestan una sarta de preguntas que se refiere a how much y how little, o sea, cuánto en volumen y cuánto en pequeñez, how little. Ellos siempre van en posición media o posición final, nunca al inicio. Repito, ellos siempre van en posición final o media, nunca inicialmente. Si ustedes recordarán en el primer, en la primera clase, en la clase 1, yo les había dicho de que poníamos al adverbio al inicio con una coma por énfasis, ¿no es cierto? Por énfasis poníamos al inicio con una coma. Pues bien, si esto le da grado, intensidad al verbo o a un adjetivo, no podríamos poner, pues, un adverbio de grado al inicio. Si alguien lo pone, lo vemos por ahí al inicio, entonces, la verdad que sería algo totalmente, gramaticalmente incorrecto, ¿ya? Entonces, por eso vuelvo a repetir esto. ¿Saben por qué lo estoy repetiendo tres veces? Porque la próxima semana toca repaso general de las seis clases. Y el siguiente lunes, ¿qué toca? Examen general del primer bimestre. Por eso lo que estoy repitiendo. ¿El adverbio de grado, cuál es su posición? ¿Central o final? Y miren ustedes, nunca inicial. O sea, nunca al inicio. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver ahora los principales, no todos, pero los principales, que nos va a servir para darnos una idea general de lo que son adverbios de grado. El primer adverbio de grado que tenemos acá es el adverbio verbi, que significa muy a veces y que significa... Tutor, por favor, hay que ir averiguando quiénes están haciendo estos garabatos, ¿ya? Hay que ir a verificar. Por favor, averigüe, averigüe para reportarlo a la dirección. Muy bien. Entonces, acá vemos nosotros que... Acá vemos nosotros de que tenemos very, muy y being también antes del adjetivo. Acá tenemos que antes del adjetivo. Antes del adjetivo. ¿Está bien? No olvidarse. Entonces, acá tenemos... That boy is very fat. Ese chico es bien gordo. ¿Qué nos dice este? Está modificando a un adjetivo. Quiere decir que en este caso, a fat. ¿Ya? En el temático no me vayan a poner... Este very modifica el verbo. No. ¿Qué nos dice? Antes de un adjetivo. Quiere decir que este very casi siempre, la mayoría de veces, a un adjetivo. Y algunas veces incluso un adverbio también. ¿Ya? Pero no nunca a verbos. ¿Ya? Ahí te va a preguntar en el temático. ¿Por qué te estoy diciendo el temático? Porque acabo de tomarlo en selección A. Hay 04, 02. ¿Por qué? Porque a veces no están atentos. ¿Este very es un adverbio? Sí, es un adverbio. ¿A quién modifica? ¿Un verbo? No. A un adjetivo. Adjetivo. Ese chico es bien gordo. That boy is very fat. Siguiente. I am very sad because I couldn't travel this week. Estoy bien triste porque no pude viajar esta semana. Acá también el bien a un adjetivo. Sad. Very sad. Ahí está. Letter C. That box is very heavy for you. Don't try to lift it. Esa caja está bien pesada para ti. No trates de levantarla. Mira, bien pesada. Ahí está. Entonces, recopilando. Este adverbio, ¿a quién modifica? A un adjetivo. Antes de un adjetivo. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos pasando con el número dos de los doce que es para el examen para ustedes. Verle. Verle es un adverbio de grado que nos dice que la acción se está dando, pero bien poquita. O sea, de toda la fuerza de la acción, el mínimo de los mínimos. Un mínimo. Por eso significa apenas. Y modifica verbos. Y va en posición central. ¿Está bien? Modifica verbos y va en posición central. Así como lo pueden ver ustedes en los ejemplos. Miren. El verbo vi. ¿Dónde va el verle? A la derecha. El verbo reclamar. No es el verbo vi. A la izquierda. El verbo saber. No es el verbo vi. A la izquierda. Ahí está. Para que ustedes lo vean a colores. ¿Ya? Entonces tiene posición central. Solo posición central. Ahí está. Solo posición central. Modifica el verbo. Modifica el verbo. Y ya saben, si es el verbo vi a la derecha, si es otro verbo a la izquierda. Apenas. They barely claimed when I said that. Ellos apenas reclamaron cuando yo dije eso. ¿Qué quiere decir? ¿Reclamaron bastante? No. Apenas reclamaron ellos cuando yo dije eso. ¿Ya? O sea que uno que otro por ahí es un murmullo, pero nadie reclamó fuertemente. ¿Ya? Miren la B. Peter is barely in fourth grade at school. Pedro apenas está en el cuarto grado en el colegio. ¿Está bien? Apenas está. Pedro apenas está en el cuarto grado. De repente alguien lo confundió. Pedro vio que es bastante alto y todo y pensó que él está ya en secundaria. Y otra persona que lo conoce ha dicho, no, no está en secundaria. Pedro apenas está en cuarto año en el colegio. ¿Está bien? Y la letra C, I barely know her name. Yo apenas sé su nombre. ¿Qué quiere decir? De que alguien le ha preguntado cuál es su nombre completo de esa persona, que es una mujer. Y de repente ella se llama pues Juana Cristina Velázquez de la Torre. Pero él apenas sabe su nombre. O sea, él apenas sabe que se llama Juana. Entonces, esto, el número dos. A ver si se acuerdan del número uno. El número uno, ¿a quién modificaban? ¿A quién modificaba el número uno? A un adjetivo. El número dos, a un verbo. ¿Pero en qué posición? Posición central, al costadito del verbo. ¿Ya? Only, solo. Solo en posición media también, igualito. Solo en posición media. Only. ¿Está bien? Solo en posición media. No nos vayamos a olvidar. Solo en posición media. ¿Está bien? They are only on vacation here. Acá está el verbo be, a la derecha. Acá está el verbo necesitar, a la izquierda. Acá está el verbo querer, a la izquierda. ¿Está bien? Lo vamos a repetir tantas veces que jamás se te va a olvidar. Poner en posición media a un adverbio. Verbo be, a la derecha. Otro verbo que no es el verbo be, necesitar, a la izquierda. Querer, a la izquierda. Solo. They are only on vacation here. Ellos solo están de vacaciones aquí. Letter B. I only need your address to send you the money by mail. Yo solo necesito tu dirección para enviarte la plata o el dinero por correo. Yo solo necesito tu dirección. Letter C. People only want to have fun. La gente solo quiere divertirse. La gente solo quiere divertirse. A eso nomás vinieron, ¿no es cierto? Solo quiere divertirse. Acá tenemos en el número cuatro, number four, just. Que es algo parecido a lo que nosotros hemos visto en only. A veces significa solo, igual que en el only. Miren ustedes. A veces significa solo, igual que en el only. Ahí está, solo. Y a veces significa justo. La mayoría de veces significa justo cuando se está refiriendo a una acción que acaba de ocurrir hace poco. O sea, está en el pasado, pero no en el pasado lejano, sino en el pasado cercano. Justo acaba de llegar alguien. Justo entré al Zoom. Justo me llamaste. Justo estaba pensando en ti cuando me llamaste. Y cosas así, ¿ya? A veces justo y a veces solo. I just called you two minutes ago. Yo justo te llamé hace dos minutos. ¿Ves? We just have to tell you something. Nosotros justo tenemos que decirte algo. También acá puede ser solo, ¿ah? We just have to tell you something. Nosotros solo tenemos que decirte algo. ¿Ya? Just. Ahí en este es un poquito ambiguo en la B. Letter C. Lions just eat raw meat. Lions. Los leones solo comen carne cruda. ¿Ya? Ahí podría caber only también. Lions only eat raw meat. ¿Ya? Solo comen carne cruda. I am just saying that he must study more. Yo solo estoy diciendo que él debe estudiar más. I just. I only. I am only saying. También puede ser only en ese caso. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos uno bien parecido entonces a only. Y vamos con already. Already es uno de los más conocidos. Por eso yo, para que ustedes puedan entender, he agarrado de los más conocidos y de los más utilizados. Already. Ya. Y para que nos dé un tip, ahí viene la palabra ready que significa listo. ¿Sí o no? Y con el combinado con al. Already. Ya. Significa la palabra ya. ¿Está bien? Y mira. Only medial position. Solo posición central. ¿Está bien? Ahí está. Solo posición central. Only medial position. ¿Está bien? Solo posición central. Entonces, George must understand he is already an old man. George debe entender que él es ya un hombre viejo. Él debe entender, Jorge debe entender que él es ya un hombre viejo. Él ya es un hombre viejo. ¿Por qué está actuando como un chiquillo, como un chivolo? Se cree chivolo, ¿no? No, él es ya un hombre viejo. ¿Ya? En este caso le hemos puesto el ya después del verbo vie a la derecha, miren. He is already an old man. Pero, profe, ¿no era que era al principio? No, pues, ven ustedes el punto acá. Quiere decir que hay dos oraciones. El primero y el segundo. Y el ya está puesto en la segunda oración. ¿Ya? Ahí ustedes ven el punto ahí. I already finished with my work today. Yo ya terminé con mi trabajo hoy. Yo ya terminé. Miren ustedes, en este caso va a la izquierda porque finish no es el verbo vie. Por eso va a la izquierda. Yo ya terminé mi trabajo el día de hoy. ¿También? Carla already started her English classes. Carla ya comenzó sus clases de inglés. En este caso, start tampoco es el verbo vie. Por eso va a la izquierda, el already. It is already time that we talk with Carol. Es ya tiempo que conversemos con Carol. Ya es tiempo. Es ya tiempo que conversemos con Carol. Ya se está portando muy bien y nadie le habla. Ya es tiempo de que conversemos con Carol. ¿Está bien? Ahora nos vamos al siguiente súper importante también. Almost. Almost significa casi. ¿Está bien? Significa casi. Y va siempre también en posición central. Ya. Significa casi. A ver si lo pongo acá a ver qué tal. Casi. Ahí está. Casi. Para algo que no ha llegado a suceder, pero que está a poco de suceder. O estuvo a poco de suceder, pero no sucedió. ¿No es cierto? Está a poco de suceder, pero todavía no llega ese momento. Para eso le ponemos el casi. ¿Está bien? Almost. Almost. Casi. Entonces, acá tenemos el verbo be, pues será a la derecha. Acá tenemos el verbo tropezar, será a la izquierda. Acá tenemos el terminar y será a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, Royer is almost 17 years old. Royer casi tiene 17 años. ¿Qué quiere decir que casi tiene 17 años? ¿Ya tiene los 17? No. Casi tiene 17 años. Quiere decir que probablemente tenga 16 años, 11 meses y 15 días. Le falta un par de semanas para que tenga. Por eso la gente dice, Royer is almost 17 years old. ¿Está bien? Kayla almost tripped against the door. Kayla casi se tropieza contra la puerta. ¿Casi se tropieza Kayla contra la puerta? ¿Se llegó a tropezar? No. De repente ella estuvo caminando, mirando hacia atrás, hablando, hablando. Y justo cuando se iba a dar un trompazo con la puerta, se dio cuenta y casi, casi se tropieza contra la puerta. ¿Está bien? I almost finished with this painting. Yo casi termino con esta pintura. ¿Qué quiere decir? De que ya le falta poquito para que termine con la pintura. ¿Está bien? Muy bien. Acá tenemos el número 7, somehow, de algún modo. De algún modo. También podemos decir de alguna manera. ¿Está bien? A ver, vamos a utilizar el pencil más delgadito para poner de alguna manera. ¿Está bien? Acá. De alguna manera, también le dicen algunos. ¿Está bien? De alguna manera. De algún modo. De alguna manera. ¿Ya? Solamente. Ah, no. No es solamente. Acá en esta oportunidad ya dice que puede ir en posición media o posición final. Ahí está. Posición media o posición final para el somehow. They somehow knew where I lived. Ellos, de algún modo, sabían dónde yo vivía. Ellos, de alguna manera, sabían dónde yo vivía. En la segunda está en posición final, mira. She had to do it somehow. Ella tuvo que hacerlo de algún modo. Ella tuvo que hacerlo de alguna manera. También, ¿ya? Kevin is somehow trying to see you. Kevin está de alguna manera tratando de verte. Kevin está de algún modo tratando de verte. ¿Ya? Cualquiera de los dos, de alguna manera o de algún modo. Pasamos al número ocho de las doce que he preparado para ustedes y nos damos con really. Y el really es bastante común, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe really, realmente. ¿Ya? Y cuando es en expresión, significa verdad, ¿no es cierto? Really, ¿verdad? ¿Cierto? A veces decimos así, ¿no es cierto? Pero en este caso está como este adverbio, ¿ya? En este caso tenemos really, realmente. Your parents are really worried. Tus padres están realmente preocupados. Tus padres están realmente preocupados. ¿Está bien? Este, están haciendo algunas preguntas, niños. Vamos a detenernos un ratito aquí. Acerca del temático y no sé qué. Cuando yo al inicio les he dicho claramente de que en la segunda parte voy a explicar todo lo relacionado al, a las, este, a la tarea y etcétera, etcétera. Yo les voy a explicar. Yo no sé para qué se adelantan, ¿ya? Y eso realmente me molesta. Pero no me molesta por el hecho de que estés preguntando. Lo que me molesta es que por estar preguntando otras cosas que no vienen con la clase, no estás atendiendo a la clase. ¿Te das cuenta? Miren ustedes la clase de pregunta que hacen ahí. Profe, el temático, ¿por qué no está colgado? Profe, ¿a qué hora, este, qué más dice? Ah, la tarea. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Por qué estás preguntando esas cosas? Estamos en la clase. Estoy explicando la clase. Eso se copia. No se copia porque ¿cómo lo podríamos revisar? No va a haber revisión, sí o no. Lo que sí va a haber es práctica calificada 1, esa nota sí vale. La práctica calificada 2, esa nota sí vale. ¿La domiciliaria es, profe, vale? No, la domiciliaria es para que tú en tu casa practiques, etcétera, etcétera. De cualquier curso, domiciliaria es de cualquier curso. Temáticos, temáticos el profesor lo va a evaluar. También ahí esa nota de temáticos también lo va a evaluar para que te ponga en tu libreta. ¿Ya? Pero paso por paso. Estoy explicando, está preguntando otra cosa que nada tiene que ver con la explicación. ¿Ya? Por favor. We really need more time to do the homework. Nosotros realmente necesitamos más tiempo para hacer la tarea. Nosotros realmente necesitamos más tiempo para hacer la tarea. I really want to get rest this weekend. Yo realmente quiero descansar esta semana. Yo realmente quiero descansar esta semana. Extremely, antes del adjetivo. Nuevamente volvemos igual que al principio, chicos. Miren, nuevamente igual que al principio. Antes del adjetivo. Este extremely no modifica verbos. Esto no, verbos no, modifica adjetivos. Extremely, extremadamente. Extremadamente quiere decir el máximo, ¿no es cierto? El máximo de algo. El máximo. Mira, ve. Mira el ejemplo. My daughter is extremely shy. Mi hija es extremadamente tímida. ¿Qué quiere decir extremadamente tímida? ¿Es solamente tímida, chicos? No. ¿Qué quiere decir extremadamente tímida? Quiere decir que terriblemente tímida, ¿no es cierto? O sea, pues, no habla con nadie, baja la mirada. Si tú le dices algo, se pone totalmente roja su cara. No puede contenerse, etcétera, etcétera. Esos son síntomas o signos de una persona extremadamente tímida, ¿no? No tiene muchos amigos porque no confía mucho y así. That car is extremely expensive. Ese carro es extremadamente costoso. Quiere decir de que, bueno, para la economía del Perú, pues, ese carro puede costar 150, 200 mil soles. O dólares, perdón. Y es un carro extremadamente costoso, ¿no es cierto? The exam was extremely hard. El examen estaba extremadamente difícil. ¿Qué quiere decir? Que no podía, pues, hacer ni uno. Ni uno puede resolver porque estaba extremadamente difícil. Yo pensé resolver lo más fácil, pero quise buscar el más fácil y no encontré nunca el más fácil. Todos estaban difíciles, ¿ya? Eso quiere decir extremadamente. ¿Ya? Este, borramos esto y pasamos a la siguiente que es partially. Partially significa parcialmente y también antes de un adjetivo. Mírale. Antes de un adjetivo. Before adjective. Antes de un adjetivo. ¿Está bien? The door is partially open. La puerta está parcialmente abierta. Miren ustedes el dibujo. La puerta está parcialmente abierta. Ni totalmente abierta, ni totalmente cerrada, sino parcialmente abierta. Ahí está. La nueva pista está parcialmente terminada. La nueva pista está parcialmente terminada. Quiere decir que no se ha terminado todavía. Solamente una parte, nada más. The stadium is partially full tonight. El estadio está parcialmente lleno esta noche. Quiere decir que no está totalmente lleno. Hay unos claros ahí, como dicen los que han visto fútbol, saben que hay que decir claros, ¿no? Unas bancas ahí que se ven en el estadio. Solo los que han ido al estadio saben cómo es eso, ¿no? Seguro que muchos de ustedes, hombres, jóvenes y jovencitas, han ido alguna vez al estadio y han visto ahí unas bancas ahí entre la gente, ¿no? Entonces está parcialmente lleno. No está totalmente lleno. Y ahora en el once, tenemos el totalmente, totally, totalmente lleno. ¿Veis? También va antes de un adjetivo, miren. Antes de un adjetivo. He is totally alone because his family died in the accident. Él está totalmente solo porque su familia murió en el accidente. Acá está solo, modificando adjetivos. ¿Ya? They were totally tired after work. Ellos estuvieron totalmente cansados después del trabajo. ¿También? It is totally permitted that the students wear long hair. Está totalmente permitido que los alumnos usen cabello largo. ¿Qué quiere decir totalmente permitido que usen cabello largo los alumnos? Que no hay ninguna restricción para el cabello. O sea, todos pueden ir con el cabello largo, no importa. Porque no hay ninguna restricción. Está totalmente permitido. ¿Está bien? Y luego tenemos en el número doce para terminar, virtually. Virtualmente, también antes de un adjetivo. Miren ustedes, antes de un adjetivo. Sharon was virtually dead. Para algo que va a suceder dentro de poco, pero no pudo ser, ¿no? ¿Está bien? Sharon was virtually dead. Sharon estaba virtualmente muerta, pero sobrevivió. ¿Qué quiere decir? Que nadie le daba nada. Sharon estaba virtualmente muerta. Decían ya, con la enfermedad que tiene, lamentablemente, ya no podemos esperar que se sane. Está totalmente mal. Hay que estar viendo cómo vamos a hacer para el velorio. Y en eso, sobrevivió, ¿no? Sharon estaba virtualmente muerta, pero sobrevivió. The day is virtually dark. El día está virtualmente oscuro. Quiere decir de que está bien negro, como en la sierra, ¿no? Cuando va a llover se pone totalmente negro. Virtualmente negro ya, ¿no? Dark, oscuro. That bank is virtually broken. Bien, ese banco está virtualmente quebrado. O sea, está debiendo a todo el mundo, no sabe qué hacer. La gente está pidiendo su plata por aquí, por allá, reclamando, etcétera. Ese banco está virtualmente quebrado. Le falta poquitito ya para que quiebre. ¿Está bien? Bien, esos serían los 12 adverbios de grado que toca el día de hoy. Pero, al igual que en selección, también a ustedes, 3 más para que sean 15 total. ¿Ya? Facilita, ¿sá? No me van a decir que no se acuerdan del año pasado cuando hicimos intensificadores. ¿Se acuerdan? Intensificadores. Pues bien, facilito. Miren, vamos a compartir ahora la pizarra para que ustedes vean lo sencillo, ¿ya? Miren ustedes. Compartimos pizarra los 3 del año pasado. El primero, el tú. Tú, ese. Demasiado fácil. Tú, yellows. Demasiado celoso. Tú, tall. Demasiado alto. Tú, hard. Demasiado difícil. Miren, aquí tengo 4 nomás con el adjetivo. Acá adjetivo. ¿Ven ustedes adjetivo ahí? Ahí está el adjetivo. Acá está el adjetivo. Acá está el adjetivo. Acá está el adjetivo. Demasiado fácil. Demasiado celoso. Demasiado alto. Demasiado difícil. ¿Está bien? Ahora armo una oración con yellows. Demasiado celoso. Entonces va a poner, mi enamorado. My boyfriend. My boyfriend. Is too yellows. Ahí está. Mi enamorado es demasiado celoso. Demasiado celoso es mi enamorado. My boyfriend is too yellows. Ahí está mi oración. ¿Ves? Sumamente sencilla. ¿Ven? My boyfriend is too yellows. ¿Esto qué cosa es el tú? Adverbio de grado. Repito. ¿Qué cosa es este tú? Demasiado. ¿Qué cosa es? Adverbio de grado. Quiere decir de que ya has tenido 12 con este tú. Demasiado. Demasiado celoso. Demasiado fácil. Demasiado difícil. Demasiado seco. Demasiado mojado. Etcétera. Con ese hacemos la número 13. Número 14. Otro facilito también para ustedes. El soul. Soul intensificador. ¿Se acuerdan del año pasado? Soul tall. Tan alto. ¿Ve? Soul yellows. Tan celoso. Soul expensive. Tan costoso. Tan caro. So early. Tan temprano. So late. Perdón. Ahí está mal escrito. So late. Tan tarde. ¿Está bien? ¿Cómo diré tan fácil? So easy. ¿Está bien? ¿Cómo diré tan tonto? So foolish. Ahí está. Tan tonto. Agarro uno de estos y hago mi oración. El examen estaba tan fácil. Vamos a poner acá. The examen was so easy that I made it in two minutes. Ahí está. Miren ustedes acá. El examen estaba tan fácil que yo lo hice. ¿En cuánto? ¿En cuánto lo hice? En dos minutos. Ahí está. Ahí está mi oración. Tan fácil. Entonces, ese tan que, ese so, que significa tan, y va con adjetivos tan tarde, tan temprano, tan costoso, tan celoso, tan alto, tan fácil, etc. Ese tan, ¿qué cosa es? Atadervio de grado. ¿Está bien? Igual que el tú que hemos visto hace un ratito. Ya sería el número catorce. So easy. ¿Está bien? Tan fácil. ¿Está bien? Y falta el número quince que les voy a poner acá. Sería el much. Much. Y eso va con comparativos. Much taller. Mucho más alto. Ahora vamos al otro comparativo. Much easier. Mucho más fácil. ¿Está bien? Much taller. Mucho más triste. Acá me equivoco. Ahí está. Mucho más triste. ¿Está bien? Much. Happier. Happier. Mucho más feliz. ¿Está bien? Entonces, hago mi oración acá. Ellos. They are much happier. They are much happier than us. Ahí está. Ellos son mucho más felices que nosotros. Ellos son mucho más felices que nosotros. Ahí está. Ellos son mucho más felices que nosotros. Y entonces, ¿qué cosa es mucho? Este much. ¿Qué cosa es? Adverbio de grado. Muy bien. Ahí estarían los 15 adverbios de grado. 12 que están en el libro. Y 3 más que acabo de darles ahorita mismo. ¿Está bien? ¿Cuántos son, chicos? ¿Cuántos son? 15 adverbios de grado para el examen dentro de dos semanas. ¿Ya? La próxima semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un repaso general de las seis semanas que hemos dado hasta el día de hoy. Y en la siguiente, no sé cuánto es la siguiente, será como quincena de junio, ¿no? El siguiente lunes, nuestro examen final del primer bimestre. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un repaso general de la próxima semana. No se preocupen. Vamos viendo así paso por paso. Y como tenemos esta facilidad de estar así en línea, si hay alguna partecita de todo esto que no puedes dominarlo bien o algo, me preguntas, no hay ningún problema, yo te explico, ¿ya? No vamos a hacer las cosas más difíciles. Voy a tratar de hacer el examen bastante sencillo con las cosas más fundamentales, nada más, ¿ya? Las cosas más fundamentales de todo lo que hemos visto acá. ¿Está bien? Bien, son 11 y 9. Llegó el momento del break para todos ustedes. Vamos a estar 10 minutitos y hasta 11 y 20 en punto. Nos encontramos para ver la segunda parte, explicar lo de la tarea, cómo va a ser el temático, todas esas cositas, ¿ya? No necesitan irse totalmente. Solamente apaguen el video y apaguen el silencio y nada más y listo. Nadie les va a escuchar, nadie les va a ver, ¿ya? Para que no estén luego regresando y cosas así, ¿ya? Nos vemos entonces dentro de un ratito, chicos. Gracias. Ahí no vemos, ¿ya? ¿Ya? Gracias. 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 Gracias.